¿Cuál es el caso de una paciente mujer de 32 años con antecedentes de uso de alcohol? Y con buena tolerancia. Aquí vemos algunas imágenes del TAC con una colección retrogástrica, en parte descendente, que parece no tener gas. Aquí uno de los puntos que me gustaría que Felipe, Marina y Gozo nos ayudasen un poco a discutir es si, de entrada, en este caso, ¿pondríais antibióticos o no? ¿Tú lo pondrías, Felipe? Nada. No, ok. Imagino que todos están de acuerdo, ¿no? No, nosotros tampoco. Ya, esto un poco confirma el hecho que no hay indicación a una proxilax antibiótica, a no ser que haya evidencia de infección. Y simplemente con el gas o en el TAC, ¿consideráis que será suficiente, a pesar de no tener fiebre, de seguir la paciente igual, darle antibiótico? ¿O pensáis que siempre es oportuno tomar una muestra para cultivos? No, la muestra para cultivos es un hecho que si vas a realizar un drenaje, bien por vía percutánea, endoscópica o quirúrgica, debes demandar una muestra para microbiología, para aislamiento. Pero si no, intencionalmente no debes de realizar esto porque lo único que puedes hacer es sobreinfectar o bien producir una tasa de falsos negativos. No está indicado, salvo observación, en esta paciente realizar ningún tipo de maniobra si no hay ninguna clínica asociada. Si vemos, por ejemplo, alguna burbuja de gas, que podría ser algún signo indirecto de infección, te podría ser antibiótico directamente, sí. Una burbuja aislada, no, pero sí que es verdad que normalmente cuando aparecen debes de hacer un seguimiento mucho más estrecho porque probablemente lo vaya a realizar. De todas formas, eso, se tratan pacientes, no se tratan imágenes. Si el paciente está bien y clínicamente bien y no hay datos analíticos de infección, eso es lo que manda. Por muchas burbujas que veamos, aunque eso tenemos que tener cuidado, pero bueno, no se tratan imágenes sino pacientes. Sí, es verdad, es muy importante. En nuestra práctica clínica pasa muchas veces que esto que vemos, signos radiológicos, eso de infección, pero en este caso sí que no deberíamos darle antibióticos. Sí, Marina, perdona. No, no, que estoy de acuerdo con lo que dicen, que yo creo que manda a la clínica de la paciente. Yo imagino que la siguiente pregunta es un poco lo mismo, ¿no? Ninguno de vosotros indicaría un drenaje, aunque las imágenes, la verdad, que presentan una colección bastante grande, pero en un paciente asintomático deberíamos de seguirla, ¿correcto, no? Nosotros en este momento no la drenaríamos tampoco. Vale, perfecto. Y si, por ejemplo, el paciente estuviera con fiebre, en este caso, en estas imágenes, creéis que deberíamos empezar con un percutáneo, ¿verdad? Sí, por el tema de cronología, distribución y tal, sí. Yo, sí, vamos. Creo que sería lo correcto. Yo creo que empezaríamos por antibiótico. Eso es. Y ver cómo responde. Y en función de eso, valorar el drenaje, porque si puedes demorarte un poco más a drenarla, mejor. Pues sí, la verdad que sí. Es una muy buena opción lo de empezar con antibióticos, a pesar de las imágenes, y luego seguir con el drenaje. Bueno, las mismas pacientes han pasado ya tres semanas, con un poco más, y la verdad que empieza a empeorar un poco en cuanto a la tolerancia oral, un poco de fiebre. Realmente ya aquí, en este caso, hemos puesto antibióticos, ya me he adelantado. Sí que le hemos realizado un drenaje percutáneo, un pigtail, como vemos aquí en la imagen, y en el TAC se ve una colección estable. Ahora, aquí hablamos un poco del tamaño, de los frenos del pigtail, el gozo. ¿Cuál crees que debería ser el tamaño mínimo para drenar ese tipo de colecciones en un paciente sintomático? Sí, como hemos comentado antes, yo creo que mínimo 14F. El 14F tiene que ser el mínimo necesario por esos debris, esos esfaceros que se suelen asociar a este tipo de colecciones. Vale, y por costumbre, ¿aconsejáis siempre realizar lavados o simplemente si sale líquido por sí mismo no hace falta? Sí, si sale libremente no haría falta. Simplemente si vemos que está saliendo escaso, entonces, como hemos dicho, cada ocho horas se puede hacer un lavado con uno fisiológico, 10 centímetros cúbicos, y eso sería lo que habría que hacer. Y es conveniente ponerlo siempre en vacío, ¿no? Sí, a ver, se puede hacer por gravedad, pero eso siempre es más útil tener un vacío. Ok, perfecto. ¿Y vosotros también, Marina, siempre realizáis lavados de entrada o esperáis que, por ejemplo, el débito disminuya o que se haga más consistente el débito? De entrada no, esperamos. Y lo único, en esta colección, por ejemplo, el drenaje endoscópico os lo plantearíais. No necresectomía, no un drenaje endoscópico, porque parece que la colección está pegada a la pared gástrica y el drenaje percutáneo hay que ponerlo transperitoneal, que no va por el retroperitoneal. Entonces, ¿os parecería una buena opción o no? ¿Qué opinas, Felipe? Porque realmente han pasado tres semanas, ¿no? Entonces, alguna vez cuando discutimos con los endoscopistas, dicen que no es suficiente para crear aquella pared para poder perforar. Tres semanas es muy límite. O sea, ponerse excesivamente exquisito con respecto a la semana que te falta para decir hoy sí y ayer no. Si hay pared, podría haber sido una alternativa en este caso, aunque a mí me parece que es demasiado flemonoso todavía. Y en esa tesitura, sobre todo en una colección que se extiende tan extensamente la parte inferior, pues sí que es verdad que el percutáneo puede ganar enteros en este momento sobre el endoscópico, a mi modo de ver. De esta forma, tres semanas lo ves un poco el límite, ¿no? Para poderlo... No, ya tres semanas, ya digo tres... Si fueran dos, te diría básicamente que es muy complicado que sea drenable. Pero ya a partir de la tercera semana, el beneficio balancea riesgo, efectivamente, si tiene una pared, es favorable al drenaje endoscópico. Perfecto. Seguimos, pues, una semana más. Ya estamos en las cuatro semanas. Vemos que, la verdad, que después de este drenaje, pues los síntomas mejoran un poco, pero sigue con fiebre, algo de leucocitosis. Y en el TAC vemos que mejora de las colecciones previas, por aquí, luego tenemos una nueva colección con nuevo acceso periesplénico. Con lo cual, viendo un poco estas imágenes, ¿creéis que este tipo de colecciones se puede abordar de entrada con una bard? Además, vemos una de las imágenes que no es líquida como la anterior. ¿Qué opinas, Marina? Nosotros, de entrada, le pondríamos un drenaje percutáneo, porque además lo necesitamos y luego queremos hacer un bar. Y si no es fluida la colección, le haríamos lavados a través del drenaje. Y en función de esa evolución, pues, decidiríamos si hay acceso... porque es una colección que no es muy grande. Entonces, deberíamos saber si... ¿Y cuánto tiempo aproximado crees que deberíamos de esperar que el drenaje funcione para luego pasar directamente al bar? ¿Cuánto tiempo le damos al drenaje percutáneo? Yo creo que más que tiempo es ver que si le ponemos el drenaje, conseguimos que realmente está siendo eficaz, está drenando y la paciente mejora, pues, más que un tiempo en concreto, es decir, una semana, cinco días, yo creo que es según la evolución clínica de la paciente. Vendo un poco las imágenes, realmente vemos que nosotros aquí colocamos un big tail y realmente se puso intercostal. Realmente es un espacio muy pequeño. Es muy cómodo, ¿no? Ahí hacer una bard. ¿O sería posible? ¿Cómo lo ves? Es una colección muy pequeña, yo creo, para hacer un bar. Creo que se resolvería con el drenaje percutáneo. Y luego, es que para no tener problemas con el bar, tienes que tener el drenaje retroperitoneal. Entonces, lo veo ahí un acceso un poco complicado. Y ahí, Felipe, vemos que en la primera imagen parece que está bastante próximo al estómago, aunque no es la posición, digamos, ideal. ¿Tú crees que sería factible, de alguna manera, si hubiese falta un drenaje transgástico ahí? Sí, sí. Así como el que te veíamos en las imágenes anteriores, por su tendencia a bajar hacia las gotieras, puede ser más afavorable para un drenaje percutáneo. Este sí que me parece que puede ser accesible, tanto por tamaño como por características de un drenaje por decontoscopia desde el fundus y simplemente viendo si la colección es líquida con dos dobles pictales o bien si la colección es un poquito más sólida con un drenaje metálico con intención de desbridamiento en el caso necesario. Pero sí que es verdad que por posición, quizás esta sí que me evoca posición y tiempo más para un drenaje de tipo endoscópico que de otro tipo. Además, son tipos de picteles intercostales que luego, lo hemos visto en el paciente, produce mucha molestia, mucho dolor. Bueno, seguimos. Una semana más, estamos ya a las cinco semanas, sigue la paciente con febrícula, aumentan también los índices inflamatorios y vemos aquí el TAC, un aumento de las colecciones, que pariente entre la anterior, retrogástrica y la nueva, pariente se comunican. Además, hay burbuja de aire y parece que hay una mayor componente sólida. En esto, ¿creéis que deberíamos de poner más drenaje pictel, intentar más lavados o directamente es suficiente para pasar a una fase siguiente que puede ser el BARD o el endoscópico? ¿Qué opinas Marina? Bueno, yo creo que esto justamente es el problema que tenemos con estas colecciones, que no sabemos dónde está el límite de decir, hemos llevado al límite la técnica endoscópica y tenemos que pasar a la parte quirúrgica. Entonces, yo creo que esto no hay una indicación clara, nadie te dice dos intentos, tres intentos o cuánto tiene que reducirse la colección en las primeras necrosectomías endoscópicas para saber si va a evolucionar bien o no. Y es lo que tenemos que discutir, yo creo, de forma multidisciplinar para ver cuál es la mejor opción. Me imagino que lo hablaríamos con el endoscopista para ver también con lo que ha comentado antes Felipe, ¿no? Que si le parece que lo va a poder resolver por endoscopia o no. No, de que si. Y por ejemplo, si hay centros que no tienen, no cuenta con endoscopistas que realizan relaje transgástrico y creo, no sé si estoy de acuerdo, que son muy pocos los que lo realizan, una alternativa podría ser la necrosectomía transgástrica directamente, por ejemplo, abriendo la pared anterior, aunque sea por la poroscopia. Podría ser una alternativa, lo que pasa que nosotros esa técnica nunca la hemos realizado y a priori tampoco me parece que sea una técnica fácil porque cuando entras a hacer las colicestectomías de estos pacientes y han pasado ya a lo mejor tres, cuatro meses desde que tuvieron el episodio de la pancreatitis aguda grave. Todavía la cavidad abdominal está muy inflamada, con muchas adherencias. Entonces, no me parece que sea una técnica fácil. Entonces, igual lo que deberían de hacer es enviar a sus pacientes a un hospital terciario donde hayan endoscopistas capaces de resolver el problema y un equipo de cirugía que pueda hacer otros abordajes de rescate, creo yo. Absolutamente de acuerdo. Y luego una pregunta común para Felipe Gozón. Hay casos que, como en este, por ejemplo, que tenemos una colección retrogástrica, aquí parece bastante relativamente factible el drenaje transgástrico por bien endoscópica, pero hay casos donde a lo mejor hay una cierta separación con la pared posterior. Igual creéis que hacer como un rendezvous, con un drenaje dentro de una de esas colecciones y llenándolo luego de líquido, se pueda luego facilitar el abordaje endoscópico. No sé si tenéis experiencia en ese tipo de colaboraciones. La verdad es que yo eso no he hecho. No suele ser muy frecuente. Es que yo creo que en esto de las colecciones, nosotros que somos, vamos, los econdoscopistas hemos aprendido otra cosa más, además de lo de las pinzas de la goma, que es, como sé que es la esponja, la has liado. Y con esto lo que quiero decir es, en todas las colecciones existe una fase líquida y una fase sólida. A los cirujanos os da igual, porque es verdad que sois capaces de hacer la necrosectomía y de aspirar simplemente la fase líquida sin ningún tipo de problemas. Pero lo que nos encontramos, tanto los radiólogos como los endoscopistas, y cuando tenemos que hacer un drenaje, es que la colección líquida, como bien dice Gochón, sale. Es decir, pones un drenaje, si no lo lavas, si no tal, y se reabsorbe y se quita. El problema es que la necrosis, es decir, la necrosis intrapancreática, no la colección líquida peripancreática fluida, es como una especie de esponja. Entonces la necrosis se queda seca. Lo que ha pasado en esta paciente es que la fase líquida se ha eliminado y por eso se han reducido las colecciones mediante los drenajes que se le han colocado. Pero es verdad que ahora lo que nos queda es una necrosis y probablemente una necrosis sobreinfectada. Por eso vemos el tema de las burbujas y todo lo que es la parte retroperitoneal. Entonces lo que está claro es que si el endoscopista se mete a hacer esto, no lo va a poder resolver con un pigtails ni lo va a poder resolver con un multipuerto, sino que lo va a tener que resolver mediante técnicas de necrosectomía endoscópica. Es decir, lo que tiene que tener claro es que si él no puede resolverlo, va a tener que ser un bar. Y a mí no me preocupa tanto la extensión de estas imágenes, que estamos viendo que son al fin y al cabo limitadas a nivel del retroperitoneo alto y a nivel de periesplénico, sino que me preocupan las imágenes iniciales. Es decir, si cae mucho por la gotiera, independientemente de que el protocolo de Orlando, que os he puesto anteriormente, diga que con un drenaje percutáneo y una necrosectomía endoscópica o con una proteína de aposición luminal endoscópica se puede solucionar, sí que es verdad que si se extiende mucho hacia el retroperitoneo inferior, creo que podría ser valorable iniciar directamente técnica quirúrgica en este caso. No sé lo que opina. De todas formas, el drenaje percutáneo ahora se podría recolocar y ponerlo mucho más retroperitoneal y sería accesible para hacer un bar. Sí, sí, perfecto. Y sería pues una... o hacerlo en doble abordaje, ¿no? Si un bar de retroperitoneal es suficiente, aunque depende un poco de la técnica quirúrgica, si no se llega hasta la pared posterior del estómago, pues hacerlo trasgástrico. En eso me refería ahora. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante escuchar vuestras opiniones y os agradezco vuestra colaboración y participación. Un saludo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un saludo. Un saludo.